La Pistola Si quiero mi silencio es un amor De que se pone el arete aquí En el cine lo que en el mercado Se trata de uno de esos así Es muy bonito No quiero meterlo fuerte con las manos Porque ahora es que me lo da Muy bien Caramba Para ti ¿OOD?" ¿¡Eso? ¿¡¡No!! ¿¡No, ¿¡No!? ¿¡No! ¡Eso, no, no! ¿Por qué se hace que... ¿¡No!? ¡Eso, lo mido 19, ¿¡No!? ¡Qué guapa, tu رuja! ¡Eso, no! ¡Eso, es un amor no! ¿De qué, eso, es verdad? ¡Suscríbete al canal! Y esperando más éxitos, esto es, ORAFACE Festival Electrónico. Ayúdenos con la salida, gracias. Ayúdenos con la salida porque queremos empezar el evento allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!